Pues buenas tardes caballeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de El Rey de las Islas. He visto que si o si no tenemos que hacer con el Reino de Món, chicos, porque está muy roto, fijaros, eh. Me estaba rayando porque digo, claro, en teoría te haces feudal, y eso es una mierda, porque perdemos todos los perks de ser vikingo y ser asatrui y tal. Pero, seguimos siendo nórdicos, somos señor de Jure con un título nuevo, que eso está muy bien también, y aparte, no sé dónde lo indica, eh. Bueno, el caso, o sea, no lo estoy viendo ahora mismo, pero el caso es que podemos hacer asaltos independientemente de ser feudales. O sea que, básicamente tenemos todo lo bueno de ser tribal y de ser feudal, con esto, está bastante, bastante loco. El tema es que necesitamos ser leyenda viva, que hace falta bastante prestigio, pero bueno, eso haciendo asaltos y tal. Y el tema es que me gustaría bastante empezar a meterme por aquí, por cuestiones, fuerza similar a unos 5.000 hombres. El tema es que me moleré un montón a invadir Seland, pero están aliados con Suecia, y eso es una putada grande. Aunque en sí no tienen mucha fuerza, tío. Tienen dos aliados grandes. Tienen dos aliados grandes que intuyo que... no sé. Ah, bueno, es que este no es el señor, ¿no? Y Dinamarca... Hay que esperar a que haya vientos más propicios, me temo. De todos modos, algo que podemos hacer sí o sí... ¿Qué le pasa a este señor? Tenemos una alianza justo con este hombre. Algo que podemos hacer sí o sí es fundar a los conspikingos, esto es súper importante. Porque conseguimos como 1.500 hombres. Y de hecho lo podríamos hacer ya, ¿no? 1.000 de prestigio de coste, eso sí. Pero bueno, no es demasiado exigente en realidad. Vamos a hacer una cacería por pillar un poquito de prestigio. Es súper importante pillar prestigio. Y creo que vamos a invadir Bisbee o algo de esto, tío. Con esto lo conseguiremos, deberíamos... Estamos regenerando tropas. No, son las huestas estas, tío. Que me rayan. Es que no sé sacar... Vamos a esperar a que se regeneren las tropas un poco. Y atacaremos enseguida, ¿eh? El reino de Alba me la trae al Pyro. Pero bueno, obviamente queremos fundar nuestro propio reino. Que ya os hemos dicho, ¿cuál es? Es el... El demon. Serán colgados y los pueblos paran. WTF. Vale, esto está ya más o menos regenerado. El tema es que tenemos varegos. Son súper buenos, pero son súper caros también. Sacamos bastante prestigio, o sea que sería viable... Con este personaje... Podríamos pillar aún más prestigio. Si realmente esto me da igual, tío. Vamos a sacar más prestigio. Es que el prestigio al fin y al cabo es la clave, tío. Nos tenemos que deshacer de un dominio. Eso me duele bastante porque no es que tengamos muchos. Puedo poner a mi esposa... Gestionar señorío. Bien, 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 bien. Hemos salvado un poco los muebles ahí. Y esto, ¿cómo está? Que se regenera del todo. Ahí está. Vale. Vale, pues vamos a atacar a estos. ¿Son los más débiles? Probablemente no. Pero bueno. Bispi y además queremos las dos islas, si no me equivoco. Queremos bastantes cositas por aquí. ¿Qué es mejor condado? Realmente solo quiero un condado y no va a haber diferencia. Vienen algunos condes por aquí y tal. Deberíamos estar bien. Deberíamos estar bien. Tenemos unos 3200 hombres en realidad. Salvo que hagamos asaltos o algo así. Porque desde luego no tiene pinta de que podamos obtener mucha ayuda. Vamos a pillar concubina. Tener concubinas nos da más prestigio. Si no tenemos muchas concubinas no obtenemos mucho prestigio. Y necesitamos que nuestro gobernante sea vikingo, tío. Y no lo es ahora mismo. Entonces vamos a ponerlo de líder. Y haremos asaltos después. Necesitamos que pille el rasgo de vikingo. Muy importante. El tema obviamente es que es mayor. Entonces quizá ahora mismo si empezase la partida de 0 la jugaría un poco distinta. Pero bueno, no hay demasiado problema en realidad. O sea, no va a cambiar mucho la cosa. A nuestro hijo es mayor. Vamos a intentar pillar alguna alianza importante. Cacicazo de Milcenia. Vale. Estoy pensando que igual nos lo podríamos acabar quedando. Vale. Y efectivamente tienen bastantes tropas. Y tendremos penalizador al desembarcar. Así que igual perdemos. Así que vamos a desembarcar aquí mejor. Intentar perder el penalizador. Y después ir con todo. El penalizador dura unos... No quería hacer esto. Dura unos 30 días. Vamos a quitarnos el penalizador y luego atacaremos. ¿Vale? Porque obviamente no queremos atacar con esto. Ahí está. Victoria decisiva en principio. No nos da tiempo a retirarse. Vale. Nos hacemos amigos de nuestro hermanastro. No veo nada malo ahí. Y ganamos. Importante ganar. Podríamos haber perdido. No estaba muy clara la cosa realmente. Pero bueno. Vamos allá. Y como digo. Nosotros queremos sacar a los homespikingos. Vale. No queremos que los saque otra persona. Y aquí en el Báltico hay bastantes islas que pillan. O sea que habrá que ponerse a ello. El problema es que muchas de ellas pues es de gente potente. Suecia. Suecia. Dinamarca. Zelandia. Tal. Sobre todo estos son viables más o menos de conquistar. Pero no todo el mundo es viable de conquistar. Digámoslo así. Entonces. Hay que andarse con ojo tío. Hay que andarse con ojo y con cuidado. Y espero que estos nos sirvan para... Es que este condado no estoy del todo seguro que nos vaya a servir. En teoría debería servirnos ¿no? Para fundar a los homespikingos. Necesitamos mil de prestigio. Y lo que sería clave es eso. Pillar un... Eh... Ser leyenda viva. Que no es imposible de conseguir. Aunque necesitaríamos que nos aguantase un poquito vivo la verdad. El chaval este. Vamos a pillar... Bueno. No vamos a hacer nada. Fundar títulos ayuda un montón también. Fundar un montón de títulos. Fundar un imperio. Obviamente. Ayuda también. Así que con esto ya podemos dar paz. No creo ¿no? Efectivamente no. Vale. Y Godland que lo tenemos que conquistar también en algún momento. Pero bueno. Enor si puede hacer algún título. Si de hecho podemos hacer dos. Pero ahora... Es que el tema de los títulos es que creo que solo los haría si estoy seguro de que vamos a tener un reino. Porque ahora mismo no somos reino. ¿No? Y... Y... Y claro. Sin ser reino pues es una mierda. Porque al morir nosotros se pueden perder todos los títulos. Cosa que obviamente pues no mola mucho ¿no? Vamos a petarles. 26 días. En teoría perdemos el malus. Una nueva hija. Está bien para conseguir alianzas. Algo que se puede hacer muy bien en CK3 es... Ganar la partida gracias a tus alianzas. Así que... De hecho unas buenas alianzas nos permitirían comernos prácticamente a quien quisiéramos. Lo cual pues siendo honestos... Esta que te cagas. Vale. Pues ahí está. Lo tenemos. Vamos a disolver esto. Y me pregunto si puedo hacer ya los conspikings. En principio no por tema de... Pero sí que podríamos hacerlo. Lo que no sé si he de controlar yo directamente el condado. ¿Eso es posible? Sí, hemos de poseerlo ¿no? Sí, hemos de poseerlo. Creo que no lo debo ceder. Al menos no de momento ¿no? Vale. Que podemos pillar por aquí. Algo que estaría muy bien habría sido pillar el Verum Justum. Aún estamos a tiempo realmente. Los hijos reciben habilidades... No me convence ninguno especialmente. Treguas más cortas y sin penalización de prestigio por romperlas. Eso está bien, desde luego. Vale, podría fundar un Ducado. El tema es eso, que es jugárnosla. El tema es que es jugárnosla. Aunque yo creo que puedo preservar Ducados. No estoy muy seguro, la verdad. Rescate por prisioneros. Bien. Uno era vasallo. Creo que eso no está muy bien. Rescatarlo ahí, pero bueno. Niños sin tutores. Vamos a poner a este señor. Igual nos quieren asesinar. También os digo. Mi concubina. Vale. Puedo desafiar al Capitán Olvira a un juicio por combate. No creo que lo haga. Vale, vamos a hacer el Ducado de Islandia. Nos da 300 de prestigio. Y fundamos a los Homes Vikingos. Bueno, reunimos aquí un montón de Asatrus. De 1500 hombres. Ahora obviamente somos más tochos. Y nos podemos permitir hacer cosas más locas. Invadir a alguien. Este tipo de cosas. ¿Prefiero prestigio o renombre? ¿Prefiero prestigio para mí? Vale. Voy a reclutar Asaltantes. No puedo porque estoy en guerra. ¿Verdad? ¿Puedo conceder estos títulos? Y me sobra uno, tío. Me sobra uno. Eso es problemático. Quiero hacer Asaltos, tío. Se acaba ya esta guerra. Quiero hacer Asaltos. Me quería hacer algo tocho, tío. Roma, alguna cosa así, tío. En plan, queremos pasta. Queremos pasta ahora mismo. Ahí está, perfecto. Disolver unidades. Y reclutamos Asaltantes. ¿Celebrar blot? Nah. ¿Estoy yo liderando? Tengo 11. Si hemos ido a la mierda, tío. Vale. Estoy intrigante. No quiero pillar. Vamos a por el prestigio. Ya digo. Habría que intentar llegar a la leyenda viva, si o sí, con este hombre. O sea, podríamos hacer alguna invasión, tío. Y formar un imperio. Podemos invadir Francia, tío. Voy a pillar alianzas. Mi hijo nos da una alianza. Esta hija, ¿no? Voy a pillar las alianzas más grandes que podamos. Poder de alianza. ¿Estabas utilizando a tus hijas para conseguir territorio y poder? Sí. Vale. A ver. ¿Podríamos invadir Francia, sí o no? Ha reputado a tus ejércitos. Por 2.000 de prestigio. Y estaríamos empatadillos. El Daniel A1 no nos interesa. Estos son inferiores, en principio. ¿De estos yo qué quería? No lo sé. Estos son inferiores también. Nos cuesta piedad. Vale. Vamos a darle. Capro, es que quiero sacarlo de asaltante también, ¿no? De esta manera saco... Necesitamos farmear prestigio. Eso está claro, tío. Y ese territorio lo necesito, realmente. Estas islas las necesitamos. Ganaríamos 150. Quiero pillar el Bellum Justum, tío. Aún no puedo. Es que no somos muy buenos marcialmente, tampoco. Es que irme a... A ver, a asaltar tenemos que hacerlo. Vamos a asaltar primero. Vamos a asaltar primero. Yo creo que sí, tío. Aquí seréis muy insular, qué duro, ¿eh? Esto nos cuesta prestigio. Es que ahora mismo quiero acumular prestigio. La cacería en el 901. Vale, pues nada. No nos rayemos de momento. Necesitamos hacer asaltos. Vamos a ello. Vamos a ponernos a nosotros de líder. Es que ser vikingo es importante, tío. No quiero perder prestigio. Justamente eso, no. Vale. Vámonos aquí, por ejemplo. Muy pesados. No sé quién es esta guerra, ni siquiera. Una guerra por ahí, ¿vale? Ya tenemos justamente muchos aliados. Probablemente podríamos tomar el Reino de Francia, tío. Yeah. ¿Por qué no asaltan? Le he liado. No hemos levantado de asaltantes. Es posible, ¿verdad? Sí que los había levantado de asaltantes. Estoy bastante seguro. Es por la guerra. Porque nos han metido en guerra. Ya puede ser. Estamos sacando prestigio, pero es que queremos más. Normalmente tenemos el rasgo vikingo, tío. Es un poco putado no haberlo pillado. Con suerte acaba rápido la guerra. Vale. Joder. Esto nos quita prestigio. Nos quita impuestos. Con el Belém de Justum podríamos tirarle una guerra de conquista al Reino de Francia, tío. Que están bastante jodidos. Lo que pasa es que tiene muchas alianzas, pero yo también. Y yo creo que les podríamos ganar. Necesitaríamos unos mil de prestigio. Yo creo que es bastante viable pillarlo. A ver, ¿en qué guerra es esta? ¿Podemos ayudarle a terminarla rápido? Está un poco jodido. Pero bueno. Vamos a mandar algo para aquí. Es montaña, ¿no? Bueno, es colina. He muerto. Vale. A ver. ¿Qué hemos perdido? Esto es de mi hermano. Lo podemos matar. ¿Vale? Y podemos meternos... ¿En qué es bueno este tipo? Es joven. Eso me gusta mucho. Es joven. Es bueno en... No es especialmente bueno en nada. No, o sea, diplomacias y eso. Vamos a empezar pillando el Belém de Justum. ¿Vale? Y después nos meteremos en... Después nos meteremos en lo de ser Augusto y tal. ¿Sabéis? 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 Sucesor en el Reino de Alba. Este mismo. La verdad que nos da un poquito igual. El tema sobre todo es que no explote demasiado fuerte nuestro imperio. Y vamos a ver lo de Intriga. ¿A quién podemos traer? Sobornamos. Sobornamos. Este ya está, ¿no? Sí, ya está. Vale, pues ahora sí con suerte sale bien. Recuperemos ahí bastantes territorios. No sé qué más habremos perdido. En principio yo creo que nada más. Esto de aquí... Pues lo asesinaremos o lo conquistamos o lo que sea, tío. O sea, es lo de menos. Uf, esto puede salir muy mal, tío. ¿Cuánto aporta esta tía? A la conjura. Que estoy por decirle que se vaya. No aportará un poco demasiado. Que se vaya, que se vaya. No quiero que la caguen. Digo, así nos ahorramos una guerra, ¿sabes? Va, ha sido discreto. A ver si con suerte lo matan. Vale. Y con este igual. O sea, necesitamos todo el prestigio que podamos conseguir, chicos. Una piedra rúnica, por ejemplo. Una cacería. Prestigio, prestigio. Queremos prestigio, chicos. Vale, perfecto. Creo que se ha revelado que éramos nosotros. Pero bueno. No pasa nada. Y con este más de lo mismo. Si le podemos asesinar, y no es el caso. Vamos a... Por nuestros derechos. Una cacería de subyugación es una liada. Mis derechos, pero por Mon. Eso es. Ya le volveremos a invadir, ¿sabes? O sea... Cero worries. Y ahora nos vamos a dedicar a saltar bastante bestia, ¿vale? O sea... A saltar a lo bruto. Por cierto... Vale, esto lo seguimos teniendo. Guay. Vale, o sea, hemos... No ha sido tan grave que se muere ese hombre. Obviamente tenía mucho prestigio. Eso sí que duele un poco. Tenía mucho, mucho prestigio. Vale, aquí no me voy a calentar. No somos especialmente buenos en nada. Vale, tenemos bastante prestigio ahora. La idea es seguir acumulando todo el que podamos. Y vamos a probarnos con estos tíos. Y habrá que tener alianzas, tener hijos. Hay que casarse cuanto antes. Esta tiene 14 años, no está mal. Quiero decir que no... No va a ser... O sea, no va a tardar demasiado en poder... No vamos a poder... No vamos a tardar demasiado en casarnos con ella. Y está bien porque necesitamos hijos. O sea que... Vale. Vale, ok. Con este ya tenemos lo de Mon. Vamos a disolver. Nos podemos casar... A nuestra hermana con este, ok. Vale. El tema es que tenemos lo de Mon. Entonces... El reino de Man y las islas, ¿no? Solo nos queda ser vikingo y tener leyenda superior a tal, ¿no? O sea, está bien, tío. Es... Yo lo veo viable. Yo lo veo viable. Vamos a reclutar asaltantes. Debería conceder territorios. Pero yo creo que esto... He de quedármelo yo. O sea que lo que puedo ceder es esta de aquí, por ejemplo. Y no sé cuál más tengo. Algo... No sé. Algo más tendremos por ahí, supongo, ¿no? ¿Dónde coño tengo más territorios, tío? Mon... Sudland... Ah, coño, esta. Pues venga, está fuera. No me he fijado. Tendré demasiados ducados. Vamos a mirarlo. No tienen que empezar por los ducados, así que bien. Perfecto. Vale. Estamos ya con asaltantes. Vale. He de liderarlos yo. Ahí está. Vale. Pues... Vamos a Bretaña, por ejemplo. Quieren 1500 hombres. Deberíamos estar bien. Lo que pasa es que no estoy tan fuerte de tropas como con el rey anterior. Con el rey anterior yo sí que me veía invadiendo Francia, tío. Con este quizá no tanto. Vamos a saquear Bretaña full, tío. Luego nos volvemos con lo opuesto. Sangre y fuego. Aquí saqueamos sin problemas. Queremos prestigio. Y a Bretaña saqueada. Vale. 128. Este no nos da mucho. Pero bueno, vamos a pillarlo ya que estamos. La que le ha caído. La que le ha caído. Venga, vamos a traer nuestras... Nuestras conquistas. Y daremos paces. Vale, ahí está el Bellum Justum, que es lo que queríamos. Perfecto. Ahora nos meteremos en realeza en cuanto podamos. Que además con realeza podemos encargar de Popeyas y hacer movidas. No somos vikingo. Pero bueno. Vamos a bajar las levas de momento. Esperamos un poco que se regeneren. Y volvemos al ataque. Embarazo. Perfecto. Puedo tomar concubinas, ¿verdad? Esto es importante porque también nos da... Nos da prestigio. Puedo convertir a este en escudero. Pero nos cuesta prestigio. O sea que no. Puedo tomar más concubinas. No quiero que sean muy jóvenes porque eso es tener más hijos. Y me mató un poco, la verdad. Porque luego ya veis la que se lía, ¿no? Con los hijos. Lo que sí que podríamos hacer es aquí un edificio. O este de aquí incluso. O sea, lo importante es tener unos 1000 ahorrados siempre, más o menos. Tengo el agrito ya regenerado. Sí. Sí, ¿no? O sea... Sí, lo que pasa es que no ganamos demasiado prestigio, tío. Hombres de armas sin reclutar. Estoy en el límite, pero no entiendo. Voluntarios homespikingos. Let's go. Vale, pues no sé. Vamos a sacar otra vez asaltantes. Y aquí hay eso. Lo importante es conseguir lo de... Una alianza. ¿Quién eres tú? ¿Mi hermano? Nah. Aunque igual le conquistan, tío. Pero es que paso, tío. Vale. ¿De dónde podemos ir ahora? Irlanda. Wyneth, por ejemplo, ¿no? No, esto está bastante asaltado. No, esto está bastante asaltado, tío. ¿Qué tal está Asturias? Está siendo invadida. No debería poder defenderse. Vamos por Asturias. F por Asturias. ¿Ves? Es que ya se ha embarazado la concubina. Es que eso no me mola mucho. Vale, pues aquí a saquear a full. Mi hija y heredera. Let's go. 21. Sobre todo en las que den bastante pasta. Aquí perderíamos hombres. Tienen unos 2.000 hombres. No deberían ganarnos nunca. Ahí está. Lo vamos a llamar... Ragnar. Me parece bien. Igual no es plan tan cara, pero se estarán suicidando. O sea, no... Yo no me estresaría. ¿Cuánto pillaríamos en Asturias? Así. Sigue. Vale. Pues nada. Aquí pillando pasta, chavales. Vamos a tragarles a estos. Ya que estamos. 4.24. Sobre todo vamos a los más golosones. ¿Qué cantidad de pasta estamos pillando, chavales? Estamos un poco flojos de suministros ahora, pero bueno. Este obispado está goloso también. Otro hijo. Si es que... Si es que sé lo que hay, tío. La puta de las concubinas es esa, ¿no? Pero bueno. Vamos a pillar marcha organizada. Puedo cambiar aquí ya. Vale. Empezamos a sacar realeza y vamos a sacar el rasgo de Augusto, ¿vale? Vamos aquí. Y estamos ya en el límite de pasta, así que nos vamos a volver. Aquí mismo. ¿Qué hacer con tanta pasta? Pues supongo que mejorar nuestros edificios, chicos. O sea... No tiene mucho más misterio. Aún no es vikingo el cabrón. Vale. Disolvemos el ejército. ¿Esto qué es? Un gran blot. Lo hacemos. Cuesta prestigio. Vamos a hacer una cacería, eso sí. Y deidad personal creo que no hemos pillado. Devoto de Thor que nos va a dar administración y destreza me gusta. Y realmente estoy pensando que el blot lo podríamos hacer también. Vale. Y alguna mejor aquí también vamos a meter. Vamos a meter esto que nos da dinero. Realmente el dinero ya sabéis que no es tan importante. Pero bueno. ¿Por qué perdemos prestigio? Es que no lo entiendo. No deberíamos. Hombres de armas sin reclutar. Ah, bueno. Porque se están reforzando, ¿no? Pero antes estaban ya reforzados. Y seguía poniendo lo mismo. Vale, voy a meter... Homes vikingos no quiero meter. Y estos casi los podríamos quitar los Bondi. Pero bueno, ya que están reclutados vamos a dejarlos. Digo, por meter otra unidad que fuera más interesante, ¿sabes? Vamos a meter... Un par más de momento. El terror de... Y soy vikingo, perfecto. Vale, chicos. Pues ya solo necesitamos ser leyenda viva. Bueno, para eso, pues, eso. Conquistar muchas cosas. Asaltar. Tenemos el Verum Justum, lo cual es la polla. O sea, ahora mismo, si Francia está muy débil en un momento, le metemos esta invasión de reino. Si está muy débil. Cuando esté, ¿no? En plan, pillar Francia Occidental sería nuestra entera. Sería una locura. Lo que pasa es que Francia está un poco fuerte. Pero yo creo que es probable que pete, sobre todo cuando muere este rey. Yo creo que es probable que pete, tío. En plan, va a ser desleal la gente y tal. Así que confiamos. El tema es eso, ahora mismo. Conseguir prestigio a toda costa, chavales. ¿Cuál no vamos a hacer dándonos a la bebida? Podríamos hacer un blot. Tengo prisioneros. Tengo bastantes. Vamos a pedir rescates. Este no lo aceptan. Bueno, supongo que nos irán mandando también. Vale, se ha reforzado esto. Mira, ya tenemos límite para un soldado más. Eso está brutal. Sí, el tema es que no generamos demasiado prestigio, ¿no? Es la cuestión. Pero ahora sí vamos a saquear, ¿no? Aunque sea por conseguir dinero y esas cosas. ¿Bretaña quizá está a punto de caramelo otra vez? No. ¿Los omeyas? Por ejemplo. Vamos a ver qué tal se va. Nah, prefiero no meter gente en mi corte. En la medida de lo posible. Que luego te la lían. Vale. Pues vamos allá. Saqueando a los omeyas, chavales. Ojo, porque creo que están igualadillos de tropas. Y si vienen con algún aliado o alguna cosa, pues nos la liarán, ¿no? Pero bueno. Distracciones. Ganar el rasgo pensativo. Vale. Se me conoce por mi consagración al ancio porque hemos ganado devoción. Vale. Pero hay que pensar muy bien qué guerras hacemos a continuación. Porque, por ejemplo, nos quedan cosas de conquistar en el Báltico. Entonces habría que intentar aprovechar un poco eso. 100 de asalto en Córdoba. Vamos directos, chavales. 100 de asalto en Córdoba. Vamos a un festín, me parece bien. Que no suele dar opinión con la gente. Vale. Pillamos lo de Córdoba y nos vamos corriendo. Eh, vale. Vale, nos vamos cagando leches. Vaya, vaya. No esperaba que Córdoba diera tantísima pasta. Bizancio da una locura también. Eh, mira. Vamos a jugar con nuestra familia. ¿Qué es esto? Dones disponibles. Prestigio por temor, supongo. Bueno, se intentan llegar bien con nosotros. Lo que pasa es que no me quiero volver juerguista ni nada así porque... Porque nos engordamos y es más fácil morirnos. Leamos a este en la corte como maestra de espías. Rescate. Bueno, como veis estamos bien de pasta. O sea, si hay que permitirse mercenarios... Fundar un reino nuevo. Podríamos hacerlo. Obviamente queremos el reino de mal. ¿Qué es lo suyo? 2000 de prestigio que cuesta, eh. El reino de mal. Ensalzado entre los hombres. O sea, somos ilustre. Ahora aún nos queda bastante, tío. En realidad. Aún nos queda bastante. Una concubina. Esta señora mismamente. Y rescates que podemos pedir. Esto está bien, tío. Cuando juegas en... En Suecia, por ejemplo. Tienes algún condado ahí tocho, ¿sabéis? Estos están débiles. Vamos allá. Vamos a esperar un poco a que se regeneren. Vale, ya está. Vale, y vamos a juntarlos aquí. Desembarcaremos conjuntamente. Ahora perdemos mucho prestigio. Pero bueno, lo importante es estar ganando, tío. Vamos a perder el planizador. Vale. Voy a 5 de velocidad porque en general creo que estoy siendo capaz de controlar la situación, ¿no? En el momento en el que algo se descontrole, pues no os preocupéis que frenaremos. Yo porque obviamente creo que no hay demasiado que hacer a nivel de microgestión, ¿no? Y eso nos está ayudando bastante. 100%. Esto lo necesitábamos, así que perfecto, ¿no? De aquí igual podemos fundar, pues mira, un reino nuevo, ¿no? Pero eso no lo quiero hacer. La piedra rúnica no sé por qué no nos deja. Ah, porque hasta el 911, hasta septiembre. Vale, pues hay que acordarse. Al reino nuevo voy a desactivar esta notificación porque no la voy a hacer. Y el blote en general... Así que el blote en general tampoco me interesa mucho, ¿no? La cacería en el 912. Vale, y esto hay que concedérselo a alguien. A distintas gentes. Y en principio no voy a crear el ducado. En principio no voy a crear el ducado, ¿vale? A no ser que lo hayamos capturado. O sea, sé que lo puedo usurpar. Pero en principio no lo voy a hacer. ¿Vale? Porque si tuviéramos... Cuando seamos reino, sí. El tema es eso. Llegar a leyenda viva... No, es que realmente habría que echarle polla, ¿no? Y hacerlo. Crear ducados y tal. ¿No? O sea, sería lo suyo. Desde luego. A ver, Uplandia estaría bien conquistarlo también. Sobre todo invadir a alguien, ¿no? Esto no sé por qué no podría ahora mismo. Ah, porque hay que ser ensalzado entre los hombres. Pero bueno, es que eso lo vamos a conseguir. El tema es llegar a leyenda viva, que es un poco más hardcore. Pero eso, creando muchos ducados y tal, se puede hacer, tío. Bueno, sobre todo... Claro, pero es que yo quiero... Yo quiero hacer ese reino en concreto. Si no quisiera yo hacer ese reino en concreto, nos daría igual, ¿no? Podríamos abusar de otra serie de cosas. Rollo formar algún imperio. Por ejemplo, el de Bretaña o cualquier cosa, ¿no? Entonces... No han metido ningún hotfix, ¿no? O sea, el logro sigue sin verse. Pero bueno, aquí nos faltan Gotland y esta de aquí. O sea, que a Suecia le vamos a pegar en algún momento. Esto no sé si es parte de qué ducado. Mira, es parte del Haldom de Upland. Es que esto estaría bien tenerlo, porque aquí Upland es muy buena provincia, tío. Haldom de Upland. Metemos guerra, tío. Es que es brutal, tío. O sea, porque tiene esto que es la polla, tío. El templo de Upsal es la polla. Y encima lo podríamos mejorar. O sea, que creo que lo vamos a hacer. Voy a llamar a todos mis aliados. Y vamos a reunir a las tropas aquí, ¿vale? Llamar a mis aliados a la guerra. Pierdo prestigio, pero bueno. Voy a poner un tutor para este hombre. Somos jóvenes, tío. Y eso me da bastante confianza, ¿eh? Y esto habría que usurparlo. Que nos da prestigio también. Y este de llamo también, que es gratis. Habrá que ver si ganamos, ¿no? Porque estos en realidad no es que tengan muchas tropas, pero... Puede que llamen gente y las consigan, ¿no? De hecho yo tengo hijos e hijas, ¿no? Habría que jugar con esto un poco también. No, ganancia de prestigio, no. Poder de alianza. Esos son los rusos. ¿Ese es el gran cacique? ¿Ese es el de Kiev? Pues sí, tío. Está la tocho, ¿no? Sí, está bastante tocho. No sé, algo harán, ¿sabes? Vale, pues... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Vamos directamente a Uplandia, ¿no? O sea... A ver, si nos parten, igual tiramos de mercenarios. Pero en principio espero que no. Uy, mierda. Vale, pues sí que nos van a partir. Creo que han sacado mercenarios, de hecho. De hecho no he mandado a todos mis ejércitos. Vale, pues nada, que este que se estampe... Es que hay que desembarcar en un sitio en el que puedas... Hay que desembarcar en un sitio en el que puedas perder el penalizador, tío. De desembarco, que es súper duro. Vale, pues... Yo creo que vamos a ir andando tranquilamente. No, es que claro, nos... Vamos a perder comida y cosas, ¿no? No renta mucho. Vámonos aquí. Yo qué sé, podemos desembarcar... Aquí, por ejemplo. Otro hijo. O sea, los hijos están bien para las alianzas en cualquier caso, ¿no? Vale, tenemos bastante ayuda de la alianza, tío. Que la alianza en el CK3... No os digo que sea perfecta, ni mucho menos. Pero no la suele cagar tanto, diría yo, tío. En plan, como otras alianzas, ¿sabéis? Y mira, si nos ayudan a sediar cositas y tal... Pues mira, eso que nos llevamos. Hay que pegarse, está claro. Que hay que pegarse, pero... Se puede hacer con cuidado. Si ellos buscan la confrontación también, que igual no la buscan, ¿sabes? Y ahí están levantando ese asedio, pues ahí sería una buena batalla, ¿no? Ahora iremos. Sé que no está bien asediar con tantas tropas. Pues por facilitarnos un poco la gestión del producto. No quiero perder prestigio. Voy a atacarles. Si llegamos sería clave. Perfecto. Y ganamos. O sea que, locos. Vale, voy a sediar ahora esto de aquí. Ahí estoy sin comida. Otra hija. No estamos hinchando. Como podéis ver. Aquí en principio pillamos suministros, ¿vale? Y aquí se están muriendo de hambre estos cabrones. Sí, estamos muriéndonos de hambre bastante fuerte, ¿eh? Esto es un poco liada. Aquí estamos bien. En principio sí. Ahora sí voy a venirme aquí. Otro embarazo. Otro embarazo, chavales. Vale, el tema es que creo que ahí hemos perdido muchas tropas. Seguimos superiores, entre comillas, ¿no? Ah, no. Puedo llamar a mi hermano. Miembro de la dinastía. Whatever. Bueno, están terminando este asedio. Vamos a recuperarnos aquí tranquilamente. De momento solo me levantan un asedio. Tampoco es el fin del mundo. A ver si se ponen a levantar este asedio o algo así. Nos pegamos por eso y ya está, tío. Vale. Estamos pillando bastante comida. Jugamos con bolitas de nieve. Y vamos a volver a asediar eso. Uy, 7000 hombres iban, ¿eh? Llevan 7000 hombres, tío. Se dice rápido. Ahora han pillado algún mercenario probablemente. Deberíamos reforzar ahí. Qué putada. Qué putada, tío. Saco algún mercenario. No sé si nos salva, ¿eh? No sé si nos salva algún mercenario. Otro embarazo, tío. ¿Pero qué cojones? Tío, ni que sea la mujer más fértil del mundo. ¿Qué está pasando, tío? Es que estos, aunque se refuercen... Es lo único que se me ocurre hacer algún aliado más. Que tampoco está mal. ¿Los me han capturado algo? Tiene pinta de que sí. Vale, pues no sé. Ya que tenemos tantos hijos... Vamos a casarlos, ¿no? Cacicazgo de Bestfold. Está lleno de otra guerra. No creo que venga, ¿no? Pero bueno. Hacemos algún amigo. Este es Kieft también. Airbats. Bueno, vamos a casarnos. Por intentarlo, ¿no? Ni que sea. Que vamos, han traído mogollón de tropas. Yo eso no me lo espero. Están aliados con el rey de Moldavia o no sé quién. Vamos a llamar aquí una guerra. Nos cuesta prestigio, tío. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto no. What? Vaya, esto no viene. Pues no sé, tío. No sé si vamos a poder ganar esta guerra. Salvo que saque mercenarios. ¿Puedo sacar un ejército grande de mercenarios? La banda esta, ¿no? Por ejemplo. Que igual tampoco nos salva. Pero bueno, por intentarlo al menos. Yo qué sé, tío. Porque si no la agarra yo creo que está Dumez. Cruzada por Inglaterra. Espero que no sea contra nosotros. No. Es contra el Danelow. Así que bien dentro de lo que cabe. Otra hija. Vale. Pues aquí... Muy similar. Vamos a desembarcar aquí. E intentar jugarlo un poco con cuidado. Voy a bajar la velocidad. No sé cuál pillar. Aquí el Leviatán que nos daba. Capacidad de botín. Dragón que intimida a los vasallos. Contribución de impuestos. Un dragón que ruja a mi nombre. Diplomacia por nivel de fama. Casi me gusta más esto. Por lo que estamos haciendo ahora. Y si ataco no sé si gano, tío. Obviamente con el planizador no. Me la juego. Si desembarcase algún aliado más me la jugaría, tío. Tengo que tener ocupado todo esto. Realmente lo tenemos, tío. Ocupado. O teníamos. O sea, nos falta asediar esto y esto. Tenemos ocupado buena parte. El tema es que cuando más hombres voy a tener es ahora. Pero mi aliado... Bueno, está viniendo, ¿no? Si tengo un poco de paciencia... A ver... O si se meten en un asedio, ¿no? Si se meten en un asedio sería clave. Como aquí, ¿no? O se van. Parece ser. No sé, tío. Sí, es que tienen 7.000 hombres, ¿eh? Que se dice rápido, tío. Tienen 7.000 bravos. Caballeros. Estos igual les petan. Bueno, 8.000. Como lo queramos ver. O sea, lo ideal sería asediar este de aquí y este de aquí. Para tener el casus belli. Allí va a haber batalla. Tiene pinta. Igual no nos da tiempo a reforzar. Vamos a ver si se escapan. Porque ahí nos reforzamos, desde luego. Creo que se escapan. He pillado un pequeño ejército. Por eso salía que veía batalla. Vale, pero no hemos perdido la guerra nuestra. Vale, pensaba que iba a ser bien invalidado, tío. O sea, nunca... Nunca puedes estar seguro de estas cosas. Y no sé. Quizá podemos buscar algún aliado extra. Just in case. Yo qué sé, tío. Tenemos tantos hijos. Darles... Darles cierto uso. Tiene que ser interiores y tampoco es plan. Aquí estamos perdiendo comida. Sí. A ver, tenemos que ocupar esta de aquí y esta del sur. Entonces, vamos tranquilamente a ocuparlas. Vale. Vale, eso me lo pueden liberar tranquilamente. No pasa nada. Estos son mis mercenarios, ¿no? Vamos a asediar esto con estos mientras. Y esta asedio debería terminar. Dios que... Ellos ahí van a perder comida, ¿sabes? Ahí van a morirse de hambre. Suena así un poco... Perro. Y si se quedan sin comida, pues sería una buena para atacarles. Sobre todo según la cantidad de peña que están. La cantidad de gente que hemos metido en esta guerra. Qué locura. Qué locura. Vale. Ganamos eso. Está bien. ¿Qué hago? Esperamos. A ver, es fortaleza, tío. Es fortaleza y están bajos de suministros. Yo creo que es buena batalla. Vamos a ver qué perspectiva hay. Así tardamos un puto huevo en embarcar, ¿eh? En principio equilibrado. Anda escaso de suministros. Y tenemos edificios defensivos ahí. Corre, bro. No. Nos la han dado otra vez. Nos la han dado. Si hubiera ido con todo... Qué duro. Así hemos tenido más tropas, creo. Y le hemos hecho pupa. Estoy seguro, tío. No más, pero no. Estos 4.000 hombres, de hecho. Vale. Bueno, a ver. Los objetivos están... Joder, era buena, tío. Era buena. Era buena, tío. Es que las tropas de nuestros aliados han de ser un poco... A ver, las nuestras no son tan poco increíbles, realmente. Sí, sí, sí. Esta guerra está siendo sangrienta, tío. Está siendo bastante sangrienta. Ahí, me desembarcan aquí. Y no me he percatado. ¿Puedo irme? No, porque llevan bastante latas desembarcando y no me he empanado de esto, tío. Puedo llegar, quizá. Igual no llegan todos de golpe. Vamos a intentar a ver qué... No, han llegado todos a golpe, obviamente. Sí, tienen muchos hombres los cabronas, ¿eh? No me merece la pena reforzar, entiendo. No nos va a pasar lo mismo. Llego en cuatro días. Este ya en once días. Nos está pasando todo el rato la misma, tío. Vamos, si entran estos, ojo, ¿eh? Aramos. No me lo creo. Madre mía. Vale, voy a pillar los mercenarios. Y que ha sido en ellos esto. Aunque igual me desembarcan, ¿no? Viendo... Viendo el percal, tío. Uf, menos mal que han llegado los de Kiev. Hay in extremis. Porque es... Jesús. Qué duro está siendo esto. Qué duro está siendo esto, tío. Otro embarazo. Para nuestra señora esposa. Vale, ojo no nos desembarquen, tío. De hecho, justo nos desembarcan. Pero bueno, ganamos. Se la comen doblada. Prestigio por los vasallos. Ok. Eso queremos. Prestigio, chicos. Vale, ojo no nos atacan. Están sin comida. Están sin comida. Y ahí me he rentado a atacar ahí. O sea, si yo le perseguiría, tío. No les pillamos. Bueno, está bien, tío. Se va tan en retirada. Bueno, está interesante esta guerra, tío. Pero normalmente son palizas y tal. O sea, que yo qué sé. Ah, se puede unir un tal ya de 450 hombres. Vale. No es demasiado. Vale, eso. Queremos un asedio, tío. Ay, renovar a los tíos estos en cuánto? En cinco meses. Terminan esto, ¿no? Sí, en principio lo terminan. Sí quiero que se metan en ciudad, tío. A hacer un asedio, ¿sabéis? Están sin comida, tío. Están muriendo, ese de hambre. No sé si prolongarlos. Es que quiero utilizar el dinero por otras cosas. Sí que podemos saquear, ¿no? Es ser un poco avaricioso. Vamos a esperar a que se bloquee aquí el camino. Y creo que vamos a atacar aquí. Deberíamos ganar. Andan escasos de suministro. Estamos defendiendo. Y deberíamos tener refuerzos. Claro, o sea, yo si bien todos mis aliados está claro que ganamos, ¿no? No voy a renovarlos, tío. Me veo seguro para ganar ya la guerra. Dios mío, la cantidad de hijos estamos teniendo. Vale. Entonces, ahora el warscore ya debería ir en positivo. Vamos a esperar pacientemente a que nuestras tropas se vayan recuperando. Y a ver qué hacen ellos, tío. Ahora el warscore debería progresar para nosotros amigablemente. Vale, me han atacado ahí in extremis otra vez. Pero bueno, justo se van a jubilar los mercenarios. También estaban débiles, o sea que... No es el fin del mundo. Se van en unos pocos días. 67%. No sé, me veo seguro, tío. Cualquier fortaleza que me vayan a atacar, pues vamos a por ellos y ya está, ¿sabes? Lo mal, obviamente, que estamos perdiendo prestigio, ¿no? Eso duele. Pero bueno. Señor generoso... O señor temeroso. Temor me gusta, tío. Porque creo que teníamos bonus de prestigio por temor. A ver qué hacen, tío. Se meten a asediarme algo. Sería lo suyo. Si mis aliados les asedian algo más, pues también estaría muy bien, ¿no? Obviamente vamos a atacar en esta fortaleza. 74%. Es muy tocho pillar uplandia, tío. Es muy, muy tocho pillar uplandia. Y aparte hemos conseguido aguantar el dinero, que era algo que me interesaba a mí bastante. Dios, pero esta guerra está siendo súper densa, tío. ¿Tienes que no hemos capturado a nadie? Es importante ni nada, ¿no? Estamos recuperando hombres. Hay batalla aquí. Vale, van a asediarme esto seguramente. Efectivamente, no se mueven al norte. Esta es la guerra más interesante que he librado en bastante tiempo, ¿eh? Hay batalla aquí, parece ser. Sí, yo creo que sí que va a haber batalla. Vale, pues ya está. Hasta aquí han llegado, yo creo. A ver cuánta puntuación nos da, ¿no? Pero... ¿Cuántos aliados hemos metido en esta guerra, tío? Ahora lo miramos. Nos habíamos dejado bastante prestigio ahí también, os digo, ¿eh? 96% less fucking low. Unos 8 aliados, creo. Entre 6 y 8 aliados. No sé exactamente cuándo. ¿Cuántos? Pero oye, de lujo, tío. ¿No? O sea, una guerra importante. Me quiero quedar upland yo. Creo que hemos heredado algo por ahí. Vamos a ver qué es para concederlo. Esto, ¿no? Esto yo no lo quiero para nada. O sea, vamos a nuestro primo. Que se lo goce, tío. Let's go. Vale, hemos ganado 150 de prestigio. Que no es increíble. Dado lo que hemos perdido y tal. Pero bueno. No está mal. Nos quedamos con Sirtuna. Que era algo que quería hacer yo muy fuertemente. De hecho, hasta igual lo ponemos de capital o cualquier cosa, ¿eh? Ya os adelanto. Vale, entonces. Sirtuna. Aquí quiero hacer yo varias cosas. Primero de todo, subir el control. Convertirlo, obviamente, no hace falta. Pero sí subir el control, ¿no? Y poner la cultura estamos bien también, ¿no? O sea, es simplemente cuestión de que pase el tiempo. Y aquí lo que queremos hacer es esta mejora. Ah, no tenemos el señorialismo. Lástima. Bueno, al menos la tenemos, tío. Tenemos la posibilidad de conseguirla. Esto nos daría un caballero más. Y esto nos daría más prestigio al mes. Me gustan ambas. Es que vamos a hacer ambas. Vamos a hacer esta primero. Sirtuna es esta la que queremos aguantar, sí o sí. Y somos el líder cultural. Let's go. De hecho, estamos sacando Casus Billy. Estamos muy cerca de sacarlo. Y libros de cuentas los sacamos en unos pocos días. Esto nos da más límite de dominio. Me gusta. Podría habernos salido un poco antes. Y en 17 años sacamos esto, que es desarrollo medio de los condados. Lo que me molaría es mucho más los sonagros o la planificación urbana o cualquier otra puta mierda antes que esto. Siendo honestos, ¿no? Pero bueno. Tira rúnica. Euplandia sería un buen sitio, por supuesto. Vamos. Vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.